Estamos llegando a una etapa tan bonita de cada año que es en este diciembre donde pues en este día o en estos días se festeja la paz, la armonía si usted tiene alguna diferencia con algún ser querido es el momento y los días para que usted tenga toda la humildad del mundo pida una disculpa y sea feliz ama, perdona y olvida el consejo que da Miguel para que seas feliz vamos a bailar con sabor a este tema porque hoy vamos a tocar una rola conmemorando a la y la vamos a bailar al compás del Miguel a la versión exclusiva de este sonido sacada del acetato y un próspero año nuevo le desea a su grupo amigo ¡La Mermelada! ¡Vamos a bailar! ¡Venga las guitarras peruanas! ¡Oigan los calipas! ¡En la Mermelada! ¡Desde el Perú! ¡Valvamos a la naquibos del barrio! ¡Oigan los calipas! ¡Ya se acerca ya a la Navidad! ¡Escúchalo Calipas! ¡Escúchalo Calipas! ¡Escúchalo Calipas! ¡Escúchalo Calipas! ¡Escúchalo Calipas! ¡La atención al Miguel! ¡Felicidad! ¡Juntos ya los niños! ¡Nos bebés tendrán! ¡Hoy se acerca el día! ¡Ya se acerca la Navidad! ¡Ahí! ¡Para Blanca, Griseta, Catalina, Valentín, Oscar! ¡Que viene del barrio de la Reforma! ¡Música solidera! ¡Fleximaría! ¡Sacadita del disco original! ¡Aún recuerdo lo mío! Mi infancia es muy libre Cuando no tenía un juguetino pa' jugar ¡También es rico! ¡Digo malos en mi venas con la Sagrada Mexicana! ¡En mi mente la placa de la Estación Solidera! ¡Reciéndo así lo callejero! ¡Para salir los bares para sentar al fregón de los barrios! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Sí! ¡Y llegó la Navidad! ¡Y todo es felicidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Y toda es felicidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Las hermanas Veneno, es más sabroso Vimos las monstruosas, es más sabroso Vamos a ver, escúchala, ahí va Las naciones Mano Mendoza, Moyo, Vicky Para el muerto y el pícoro Para el borracho, es más sabroso Les va a presentar por la pantalla Los alcones, que vienen a reportar Para el timi, es más sabroso Ya se acerca ya, a la Navidad Ya se acerca la Navidad Esa alegría, feliz día Pasación EF, la heredad 100% Sakura Hoy se acerca el día, en la Navidad ¡Feliz Navidad para mi Juana! Venga para el suave Para el Gomi, para el Harry, para el Chorri, para el York Y te agarran el chique ¡Qué borracho! Vamos a ver Aún recuerdo los días Mi infancia es muy humilde Cuando no tenía un juguetito pa' jugar ¿Cómo dices? También recuerdo a mi madre Soy o santo, me decía Y con mi niño ya no yo Y recuerdo a mi madre Soy o santo, me decía Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y toda es felicidad Porque llegó la Navidad Te la voy a pasar bien rico y famoso Sabrón Benny Brown Niño Y el amor del coqueto Cris Silberio Y ahora se va a ver Pablo Junio Y llegó la Navidad Ya se acerca ya Ya la Navidad Todo es alegría Y felicidad Tanto ya los niños Y el destino Para todas las saciones Son y futboleras La gente de la Navidad Para el Kelly Para Germán Para Toño Ángel Guapilla Y a mi salsa Y para Quiquín el Chucho Y todos los hermanos El increíble Fonero 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 Y el otro Que bonitas luces de color El más sabroso Feliz Navidad Para mi bella Cris Y su pequeño Tadeo En el pase a cargo de la cena El novio Y un juguetito Pa' jugar También recuerdo A mi madre Son los años Me decían Hijo mío Ya no llores Como que En la guerra Y dicen Ya llegó La Navidad Todo es felicidad Y todo es felicidad Ya llegó La Navidad Y toda es felicidad Feliz Navidad